Hemos querido siempre esta feria y hacemos lo posible por mantenerla, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Una feria que tiene muchísima tradición, son 634 años celebrándose y siempre ha estado vinculada al producto de la tierra. Y, bueno, lo que queríamos es poner en valor eso, ¿no? Es decir, ya que tenemos este escaparate, pues poner en valor el jamón, poner en valor aquello que nos caracteriza, ¿no? Las pastas, el queso. Esta feria yo la coloco desde mi infancia, ¿no? Porque yo venía con mis abuelos y mis padres y era la tradicional feria en que la gente, pues había, era épocas en la que eran las, la época de las transacciones, de la compra de galado, del galado y giro para trabajo de campo. La comarca ya llevamos unos años apoyando las ferias, es tan concreto, es de las más antiguas que hay aquí en el Matarraña. Es una feria que trata muy bien el producto local, que lo difunde y creemos que es un punto importante en el calendario, en las ferias que hay en el Matarraña. Ya llevamos varios años, no se puede decir que es tradicional, pero sí que llevamos bastantes años ya, realizando un concierto dentro de los actos de la feria de Morroyo. En este año, pues ha sido en esta hora de apertura de la feria y lo que hemos podido hacer, lo que hemos realizado ha sido pues un concierto de la banda juvenil, que es una banda que se creó el año pasado, en diciembre del año pasado, 2015, y después hemos interpretado varias obras con la banda, con lo que llamamos banda grande, la asociación musical Banda Comarca San Antón. Pues muy bien, es el primer año y la verdad es que la acogida está siendo bastante buena, la climatología parece que iba a ser muy mala, está siendo bastante agradable, no está haciendo calor y frío, está un poquito nublado, pero bueno, se ve que va a salir el sol, mañana seguro que hace un día fantástico y la gente en general es muy agradable y muy buen trato por parte de la organización, del ayuntamiento y demás. Pues un poco, yo creo que busca que sea producto lo más tradicional, todo lo que tenéis aquí en la mesa, pues es producto de pequeños productores de la comarca nuestra, de la zona de Castellón, pues buscan un poco eso, el que sea todo lo más natural posible, que sean los hechos tradicionales y empresas pequeñitas. Pues bueno, traemos lo típico de siempre, que es el mantecado, la torta de alma, pero este año hemos añadido la flor de sartén y la rosquilla y el buñuelo, que es lo que se nos conoce más. Pues ahora mismo estoy haciendo lo que es el fondo de un leñero, bueno, para la leña, igual hacemos para leñeros que para las cestas, para la despensa, para poner las patatas, tebollas, depende. Pues hemos traído un poco de cada, los leñeros de estos que tengo aquí atrás, otros capazos que también sirven para la leña o para lo que cada uno quiera poner, ¿no? Tenemos cestas para las setas, cestas para ir de picnic, capazos, luego para poner lo que son las cazuelas de la mesa, tenemos todo tipo, alfombras aquí atrás, lo que son los capachos o cofines, ¿no? para los que se usaban en el molino, depende un poco de todo, ¿no? ¡Gracias!